... Bueno, en primer lugar el hecho de representar a tres formaciones políticas... ...evidentemente es una triple carga... ...es verdad que los que encabezamos las listas tenemos ahí una presión... ...porque al final somos la cara visible de un proyecto... ...pero lo que hay detrás está tan bien trabajado... ...hay tanta armonía y tanta ilusión y tantas ganas... ...que al final eso se transmite y aunque vamos con nervios... ...tenemos la capacidad de dejar esa responsabilidad a un lado... ...y encararlo pues con todas las ganas, con toda la ilusión... ...y con toda la fuerza posible. Bueno, nosotros salimos con todo... ...es decir, no somos como quizás otros partidos... ...que puedan guardarse una bala en la recámara, ¿no? Como se dice, nosotros salimos a ganar... ...nuestra intención siempre es esa... ...porque creemos que para la gente es importante, ¿no?... ...que tener una representación como la que conforma... ...nuestra coalición de Izquierda Unida Más País Verde Equos... ...por el proyecto que presenta a la ciudad... ...creemos que la democracia... ...precisamente por cómo ha ido esta corporación... ...adolece de buena salud... ...y nuestra intención una vez entremos en el ayuntamiento... ...es volver a retomar esa democracia... ...que participemos 11 partidos de estas elecciones... ...que no quiere decir nada más que... ...que hay varios estratos sociales en Linares... ...que tienen esa inquietud política... ...pone de manifiesto la situación que tiene Linares... ...y las ganas que hay de luchar para levantarla. La verdad es que sí, a mí me pasa algo muy particular... ...que a lo que no estoy acostumbrada... ...y creo que es algo a lo que no me voy a acostumbrar nunca... ...y a que te saluda la gente como si te conociese... ...y claro, yo entiendo que estás muy acostumbrado a vernos, ¿no?... ...a vernos en televisión, a vernos en medios... ...y a mí todavía se me hace raro... ...yo soy una persona, aunque no lo parezca, muy tímida... ...sí es cierto que cuando he tenido reuniones... ...con cualquier ciudadano, ante cualquier problema... ...en ese espacio un poco más íntimo... ...me siento un poco más cómoda... ...y eso me choca un poco... ...pero precisamente por esa gente que te para... ...que te saluda y que te reconoce... ...y reconoce el trabajo que estás haciendo... ...nos sentimos muy respaldados... ...tanto por esa gente como por la gente que conforma... ...nuestra coalición, la gente, nuestro equipo de trabajo... ...como por los funcionarios del ayuntamiento... ...que no podemos nada más que estar agradecidos... ...porque nos han facilitado mucho la labor de estos diez meses... ...y la verdad que... ...que nos sentimos muy bien y con muchas ganas... ...pues muy atareadas... ...yo esta mañana a las siete y media... ...ya estaba otra vez en el ayuntamiento... ...consiste eso, ¿no?... ...esto no tiene más historia nada más que... ...trabajar, trabajar, trabajar... ...porque tienes que hacerlo... ...y programa, programa, programa... ...porque es la única manera de hacerlo... ...entonces seguimos las dos vías... ...cierto que tenemos actos de campaña... ...reuniones, entrevistas, este tipo de cosas... ...pero no podemos dejar de lado tampoco... ...el trabajo del ayuntamiento... ...siempre digo que hasta el 26 somos concejales... ...a partir del 28 en funciones... ...y que nuestro trabajo no para... ...porque estamos en campaña electoral... ...la principal propuesta... ...es la apuesta que tenemos por la ciudad de Linares... ...creemos que la ciudad debe de ser sostenible... ...igualitaria, feminista... ...y lo más importante es la aspiración al pleno empleo... ...es cierto que las competencias del ayuntamiento... ...como ya hemos dicho en varias ocasiones... ...son muy limitadas... ...pero sí que creemos que... ...que haciendo reivindicativa... ...esa necesidad de subvención... ...y de aportación económica... ...de otras administraciones en las ciudades de Linares... ...somos capaces de sacarla adelante... ...primero tenemos que hacer atractiva la ciudad... ...para captar esas empresas... ...y a partir de ahí entra en funcionamiento el ayuntamiento... ...y nuestro trabajo no es nada más que... ...poner toda la capacidad del ayuntamiento... ...en apelar al resto de administraciones... ...a que nos echen una mano... ...y que entre todos saquemos Linares hacia adelante... ...creo que la propuesta estrella de todos... ...debería de ser esa... ...porque el problema... ...más grande que tiene la ciudad es el empleo... ...una vez que consigamos solventar ese problema... ...tendremos en nuestra mano todo lo demás... ...porque como venimos repitiendo... ...al final uno busca la felicidad... ...la felicidad propia y la felicidad de su ciudad... ...y la felicidad no es... ...sonreír que también... ...sino que teniendo trabajo... ...se sostiene la economía... ...que nos hace posible tener acceso a una vivienda... ...a la educación, al ocio, al deporte, a la cultura... ...y eso es lo que genera la felicidad... ...entonces nuestra apuesta firme... ...y creo que la más importante es eso. En infraestructura creemos que es importante... ...porque si no dotamos de buenas conexiones... ...y de buenos accesos en la ciudad... ...para las empresas es muy difícil instalarse aquí... ...es cierto que no vivimos en un aislamiento... ...en la provincia... ...pero creemos que hay obras... ...que son de importante calidad... ...y que habría que acometer... ...todos conocemos ya el proyecto que hay... ...del Herói Merlín... ...en una zona determinada de Linares... ...creemos que por ejemplo ahí el acceso... ...a la autovía sería indispensable... ...el desdoblamiento de la carretera de Jabalquinto... ...eso facilitaría mucho la labor... ...no sólo a esas empresas que van a venir... ...sino a muchas otras que pueden ser... ...que pueden venir por el efecto llamada ¿no?... ...de ese parque comercial... ...pasa por ahí... ...y por ahí por lo que digo... ...es lo de restos de administraciones... ...ahí no llega el ayuntamiento... ...pero sí a reivindicar esas necesidades... ...y por supuesto el plan de reindustrialización... ...es básico hacer un estudio... ...de hacia dónde va el país... ...qué necesidades laborales... ...se tienen tanto en Linares... ...como en el resto de la provincia... ...el Congreso de Reindustrialización... ...nos abriría ese abanico... ...y una vez que tengamos ese abanico... ...hacer una oferta formativa... ...para tener una base en la gente... ...capacitada para llevar a cabo esas labores... ...sería un círculo que se retroalimentaría... ...el ayuntamiento te dice... ...qué necesidades hay... ...te da la formación... ...y las empresas te dan el empleo... ...sería lo ideal... ...para poder sacar a Linares... ...de la situación que tiene... ...la primera y yo creo que es básica... ...y yo recuerdo que cuando entramos en julio... ...concreto yo llegué a Obre... ...y yo quería hacer muchas cosas ¿no?... ...uno tiene muchas ideas en la cabeza... ...y de repente te topas con la realidad... ...de la cadencia de personal... ...que tiene el ayuntamiento a día de hoy... ...se van a vender muchas propuestas... ...se va a decir que se va a hacer mucho... ...pero creo que si la base... ...que son los trabajadores... ...que son los que tienen que ayudarte... ...a sacar esos proyectos adelante... ...no la tenemos... ...va a ser muy difícil... ...primero habría que estructurar... ...correctamente el ayuntamiento... ...para tener esa capacidad humana... ...de hacer cualquier proyecto realidad... ...entonces... ...creo que lo primero sería... ...dotar de una estructura... ...sólida el ayuntamiento... ...y a partir de ahí... ...ponernos a funcionar... ...pues va a sonar a lo mejor... ...muy familiar... ...pero venía hablando con las compañeras... ...digo es que yo pienso en un rincón de Linares... ...y lo primero que se me viene a la mente... ...es el patio de mi abuela... ...creo que es el sitio en el que... ...en el que se me ha enseñado... ...todo lo que sé de política... ...mucho o poco... ...en el que aprendí a andar... ...en el que pasamos las tardes de verano... ...en el que todos los nietos... ...nos hemos bañado en un barreño... ...entonces creo que el sitio en el que más cómoda estoy... ...en el que más... ...más yo me puedo sentir... ...es en el patio de mi abuela... ...rodeada de plantas y... ...estupenda, con los míos... ...el boxeo... ...el boxeo... ...siempre que tengo un rato... ...ahora se me complica mucho... ...lo he hecho mucho de menos... ...el deporte... ...creo que la desconexión mental... ...es muy importante... ...sea boxeo... ...cada uno el deporte que quiera ¿no?... ...pero en mi caso... ...es un deporte que te requiere... ...de mucha concentración... ...tienes que estar muy atento... ...a lo que está pasando a tu alrededor... ...te cortas las luces rápidamente... ...muy atento a tu esquina... ...porque aunque parezca un deporte individualista... ...sin una esquina en condiciones... ...no vas a ningún sitio... ...entonces para mí... ...mis aficiones, mi club, mi gente... ...mi ring, mis guantes... ...yo es que soy muy cinéfila... ...y me gusta mucho el cine... ...hay una película... ...que me recuerda mucho a mi hermana... ...porque la hemos visto hasta la saciedad... ...y lamento deciros... ...que quizá no sea un peliculón... ...si esperábamos algo así muy... ...muy interiorista ¿no?... ...pero nos encanta Willow... ...la hemos visto muchísimas veces... ...no sé qué tiene de especial la película... ...no sabría deciros... ...pero creo que es la película... ...que más veces he visto en mi vida... ...un libro... ...habría una obviedad... ...que aquí sería muy fácil decir... ...que el principito... ...creo que es obvio... ...muy obvio... ...pero tengo dos de cabecera... ...uno es el principito... ...porque creo que lo abarca todo... ...para mí... ...sería una lectura imprescindible... ...pero sí es cierto... ...que no sería imprescindible... ...en las edades tan tempranas... ...como se pone ¿no?... ...porque... ...es un libro muy complejo... ...a la hora de entenderlo... ...y creo que... ...que es verdad que todo el mundo... ...debería de leerlo... ...lo contempla todo... ...y a la vez te hace ver... ...que no somos nada ¿no?... ...quiero decir... ...que los unos y los otros... ...no somos nada... ...y que somos una mota... ...entre... ...en un universo gigante ¿no?... ...y que cada uno tiene que cuidar... ...su propio mundo interior... ...y cuidar el interior... ...respecto a las relaciones... ...de amistad... ...de pareja... ...y de uno mismo ¿no?... ...¿no?... ...quitándose esas malas hierbas... ...y dejando crecer... ...solo lo bueno... ...que serían los bababás... ...y el segundo libro... ...eh... ...cogí mucho cariño... ...a un autor... ...en la universidad... ...y se lo agradezco... ...a los profesores... ...que teníamos de introducción... ...a la literatura francesa... ...que no sabemos... ...por qué nos mandó un libro... ...en castellano... ...de un autor español... ...creemos que porque era de Granada... ...que es Muertes de Perros... ...de Francisco Ayala... ...y creo que la... ...la perspectiva que él pone... ...de la sociedad... ...ante la derrocación de una dictadura... ...eh... ...es importante... ...el cómo darnos cuenta de... ...de... ...de la política... ...en un momento dado... ...cuando se ve con todo el poder... ...cómo tiene la capacidad... ...de manipular a la población... ...y cómo la población es capaz... ...de penetrarse entre ellos... ...y tener una perspectiva... ...tan sumamente diferente... ...de un mismo punto... ...y cómo nadie es intocable... ...un dictador se cree intocable... ...hasta que... ...hasta que cae... ...que vengan a por mí... ...de María Peláez... ...tuvimos la suerte... ...de tenerla aquí hace poco... ...y creo que lo que cuenta... ...es una realidad... ...eh... ...creemos que hay cosas... ...que han pasado hace mucho tiempo... ...y que no van a volver a pasar... ...y... ...le estamos viendo las orejas al lobo... ...y yo suscribo... ...lo que ella dice normalmente... ...en sus conciertos... ...porque es así... ...eh... ...si alguien... ...a la derecha de la derecha... ...está haciendo una lista... ...eh... ...conocerlo... ...por mujer... ...por pertenecer al colectivo LGTBI... ...por comunista... ...no hace falta que lo busquen... ...que ya lo pongo yo... ...el mejor recuerdo... ...es complicado... ...creo que... ...quizá el entierro de mi abuelo... ...por la cantidad de gente que había... ...muy dispar... ...creo que esa capacidad... ...de dejarlo todo al lado... ...por una persona... ...chapo... ...deje... ...esco... 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 ...esco...